¿Qué es el proyecto Erasmus Plus? El Instituto de Educación Secundaria Junta del Verde de Sevilla, que hoy están con nosotros, son los profesores a los que conocemos desde hace muchos años, desde 2007, y a los que nos une una bonita amistad. Porque esto es lo más importante en estos proyectos. El proyecto aporta aspectos profesionales, aspectos personales, de relación, de amistad. Es una oportunidad para incorporarse a Europa y tenernos abiertos, como decía un amigo nuestro, ser ciudadanos del mundo. Así que os animo a todo lo que pase por vuestro lado, toda la oportunidad que tengáis de engancharos a esas posibilidades de promoción y de apertura de vida, que lo hagan bien, que no lo dejen pasar. Pues vais a tener la oportunidad de conocer España. En concreto, nosotros somos de Andalucía, de Sevilla, ¿no? Y allí hay sitios verdaderamente maravillosos. Entonces, pues, iremos a la playa, visitaremos Granada, que es una ciudad preciosa. En Sevilla tendremos ocasión de visitar la ciudad de espacio, ¿no? Decía que en la vida pasan muchos trenes. Nosotros estamos en la estación, el tren para, abre la puerta y tú te puedes montar en un tren o dejarlo pasar. Pues hoy, ahora, acaba de llegar un tren. Vosotros podéis pensar, si os queréis en la estación mirando, cómo se va, o entrar en el tren, levantaros, entrar en el tren y dejarse llevar. Si os montáis en el tren, yo os puedo asegurar que conoceréis lugares maravillosos, que en el tren encontraréis una compañía de gente que nunca olvidaréis, que os llevará a otros países, que en ese país tendréis una casa para siempre, y que recordaréis esta decisión que vais a tomar hoy, mañana o en poco tiempo, cambiará vuestras vidas o no cambiará vuestras vidas, dependiendo si os queréis sentados o si os montáis en el tren. Para nosotros la experiencia ha sido maravillosa, ¿vale? Porque nosotros no sabíamos nada, no conocíamos a nadie, solo nosotros, ¿vale? Nos conocíamos. Y ir a España, como sea España, en un proyecto europeo, encontrarte con personas maravillosas, con las que tienes recuerdos y amistades para toda la vida, es algo muy profundo. Y la verdad, el proyecto sí es una maravilla, es sorprendente. Visitar España, también visitar Romania, porque nosotros no conocemos Romania, ¿vale? Y España tampoco, así que vale la pena. Vale, pues, para mí Erasmus fue la experiencia, la mejor experiencia de mi vida, de verdad. Fue, no sé, yo deseo a todo el mundo que tenga esa experiencia, porque es de verdad maravilloso. Como ha dicho también Ana, conoces como España, también en Rumanía. Bueno, te conoces a ti mismo y a los demás, a tus rumanos. Conoces a los españoles y, pues, de verdad que yo le he encontrado a los españoles maravillosos, que son mis hermanos, de verdad. Y, bueno, pues, yo lo he pasado muy bien allí y me encantó todo, de verdad. Y yo digo que Erasmus es la mejor oportunidad para un alumno de Romania para aprender mejor la lengua. Bueno, no sé qué hay que decir más, pero tenéis que aprovechar de todo y tenéis que ir porque es algo que solo una vez en tu vida puedes hacerlo. Y, bueno, no sé qué más. Hay que ir porque te haces unos amigos que los tienes toda tu vida y visitas unos sitios que son impresionantes. ¿Qué, qué, qué puedo decir más? Mis amigos dicen todo. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita y grande y que me ha gustado mucho. Es que yo fui a una casa de un español. No conoce nada y al final ha conocido todo, toda su familia, comida española, me ha gustado mucho. Y la tradición y Sevilla y es una experiencia maravillosa. Es para ellos seguir haciendo parte de este proyecto. Y esto yo creo que demuestra lo esencial del proyecto, lo más importante. Bien, animaos y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por escucharnos. Bien, vamos a hablar más de este proyecto. Y luego vamos a tener también la reunión con los padres, vais a saber cuáles son los criterios, ¿sí? Pero hay que desear estar aquí. ¿De acuerdo? Sí. Bien, muchas gracias. Que tengáis un buen día. ¡Aplausos!